Las declaraciones que él había hecho porque yo cuando gané el Balón de Oro y dije lo que dije, no son tías de verdad y que él hable de la manera que habló, la verdad que molestó. Después nos cruzábamos, lo hablábamos después del partido de Polonia, nos cruzábamos hablando y la verdad que fue mal entendido. Pero lo volviste a campetear porque era él. Sí, en ese momento yo te digo que estaba molesto porque me parecía que no correspondía porque aparte no me acuerdo bien ahora lo que había dicho, cómo había sido pero no era lo que él decía y bueno en ese momento sí, estaba caliente pero después nos cruzábamos, hablábamos, después fue al Barcelona, hablábamos, nos cruzábamos el estándar en el club y hablábamos muchas cosas del club, de la ciudad y obviamente quedó todo bien pero sí, me había molestado.